Bien, el objeto de grabar este vídeo a pleno día no es otro más que el de comprobar que el objeto que grabé anoche y que vais a ver en el siguiente vídeo y que ya habíamos grabado en días anteriores apareciendo lentamente justo aquí encima pues no corresponde con ventanas ni nada por el estilo Quiero que estéis muy atentos a este vídeo para que podáis comprobar con el siguiente cómo no cuadra Es decir, el objeto aparece justo sobre la línea del tejado ¿Vale? Y veréis una especie de ventanal grande en el que se va a ver movimiento de gente, de seres o de lo que sea, me da igual Sin embargo, como veis en el vídeo diurno, no aparece ninguna ventana de ese tamaño en esa zona Lo que hay allí detrás, bastante detrás, es un edificio con ventanas cuadradas, además bastante pequeñas Eso es Incluso se ve en la línea donde aparece el objeto Un árbol Un árbol Bueno, en fin Son las 4 y cuarto, 4 y 20 de la tarde más o menos Un árbol Bueno, bueno D2, pero me dicen No tú No ustedes En los árboles ¡Nos zame Mmm